Hay un destino que no tiene problemas, por eso es tu historia Con una verdad olvidada en tu memoria Con un celón camino que no tiene arroya, la suerte queda tomando a la estrella que era herida A la luz se prepara la batalla en la nación de que me cura Si hay una sola batalla en la luz y con la sacro de correr Quizás el destino sea una mentira, quizás lo único que quiere hablar primero De mi cara con vos ¡Vamos! 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 Si te voy más alta, de las luces tendrán tu pista ¡Se canta loco de la lágrima, te perderás de vista! ¡Vamos! ¡Franco de la light! ¡Vamos! 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 el sueño y el demonio lloró que el que te ríe que tan amado va y llega hasta luego Un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Para muertos con una guerra Olvidada en tu mundo Y la vida es un maldito Que no tiene pruebas Y la vida es un maldito Que no tiene pruebas Y la vida es un maldito ¡Ea! 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 ¡Ea ¡Gracias!